Por Trebol 99 FM 809-584-2333 El teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trebol 99.3 Déjame saludar a María, a Isia López de igual manera a Franklin Taveras a la gente de Samaná en Acción para Servir Mira que titular Samaná en Acción para Servir Significa que están totalmente identificados con el criterio de este programa Ayer me llamaba alguien de Neiva que iba sintonizando la emisora por el internet y pidió a Dios que nos protegiera que nos bendiga de la manera en que uno aborda estos temas Dice María Mejía Buenos días Fidias Desde el Pozo La Escuela Del Pozo Central La Escuela del Pozo Central A ley de dos días para iniciar el año escolar La escuela tiene uno cuantos problemas Uno de ellos es que no tenemos energía No contamos con una dirección Donde parte de los materiales Se están cubriendo A agua O sea se están pudriendo A agua Sol y lluvia Solo contamos Con la planta Y la directora Tiene que trabajar Al intemperie Como esa Con esa situación No vamos a permitir Que se inicie la docencia El próximo lunes La gran pregunta Carajo ¿Por qué lo dejan para último? ¿Por qué educación no aprovecha El proceso de vacaciones Para hacer levantamientos Y corregir Lo que no está bien? ¿Por qué no ponemos Las escuelas En condiciones Para que el proceso Enseñanza-aprendizaje Sea adecuado? Todo esto es ruido Para el presidente De la República Dominicana Amada Decía ahorita Que te vas a encontrar Con un paquete de problemas Aquí Que no fueron resueltos Que fueron promesas Que el tiempo ha pasado De haberse resuelto Y vas a tener que iniciarte Va a tener que inaugurarte Como es Estrenarte Va a tener que hacerlo Con ese tipo de problemas Anoche Anoche Alcancé a ver En uno de los grupos De WhatsApp Neumáticos encendiados En uno de los puentes Arroyo Medio Neumáticos encendiados Porque la gente No aguanta Y le hacen Caso omiso No ha ido Una comisión De dirigentes Que son funcionarios De Luis Abinadel Todo eso es ruido Para Luis Abinadel Que Todo el mundo Tiene la esperanza De que Estos dos primeros años Van a hacer Trabajo tranquilo Están tomando Las cosas Por arribita Y eso No es Justo Saludos para Guadalupe También Que está Siguiendo Hay otros más Y quisiera ver Si les tiro un vistazo Porque tienen rato Y lo hago Porque a propósito Ayer teníamos Una comisión De mercadólogas Que envió El grupo Medrano Y ahora tenemos Que medir La cantidad De gente Que nos está Siguiendo por las redes Y la cantidad De gente Que nos llama Para poder Llenar un formulario Que nos dejaron Y enviarlo Semanal Para ellos Poder medir Como anda Parte de la medición Que hace Roberto Que sabe En qué lugar Está esta emisora En horas de la mañana Porque Si no fuera así Hace rato Hubiésemos volado De acá Porque la emisora Tiene medición Entonces Van a medirnos También por las redes Y yo por eso Tengo que Enviar estos saludos Con los mensajes Que escribe la gente Para llevarlos Ahí ¿Verdad? Wagner José Difo Samaná en sintonía Samaná en acción Franklin Taveras En el factor Ana Mercedes Santos Acosta Y me gustaría Que en su mensaje Colocaran ahí Desde dónde Nos escriben De qué barrio Nos escriben De qué pueblo Nos escriben Para poder hacer Una medición Justa Y saber Hasta dónde Vamos a llegar Porque el grupo Medrano Viene Viene en grande A revisar su plataforma Que era tiempo Y a Landy Abreu Mi ex alumna Y profesora María Mejía De igual manera Isia López Que nos envió Un mensaje También Porque hay que destacar Quienes comentan Y que comentan Cuál es el tema Que más Se pone de manifiesto Y cuántos temas Nosotros tratamos Aquí Locales Internacionales O nacionales Para saber Cuál es el fuerte Y como Roberto Tiene aquí Un 80 20 80 De los temas Locales Y un 20 De temas Más Generales Lo estamos Haciendo Anthony Cruz Muchas gracias De igual manera Wilkins Batista Nos está Siguiendo Dilagni Mercedes Abreu Luis Ángel Ruiz Aneuri Santos Joaquín Rodríguez Cándida Aracena Gracias a todos Ustedes Por seguirme Y se suma Yomaris Duarte Y Josué González Que dice Josué González Buenos días Maestros Fidia Francis Esto No lo aguanta Nadie Pero aquí En agua No No hay Gobernante Desde Sabaneta O nos Agobiamos De Sabaneta Algo así Quiere dejar Dicho O suegro González Que se suma A A los Amigos Y Guadalupe De la Cruz Muchas Gracias Por Sintonizarnos Ustedes Forman Parte De Los Ollentes Que Mantenemos En Cautiverio Todas Las Mañanas A través De La Red Y a Través De Los 99.3 De Trebol Y Que nos sigan A Través De Trebol 99.com En el Internet Entonces Decía Francis Habían Unas Gomas Incendiadas La Comunidad De Arroyo Al Medio Tiene Varios Días En Una Lucha Constante Está Reclamando Que se Resuelva El Problema Eléctrico El Falco Que le ha Estado Acompañando Emmanuel Darío Que ha Incluido Una Serie De Demandas Pliego De Problemas Que Hace Tiempo Fueron Ofrecidos No Han Sido Resuelto Hay Que Resolverlo El PRM No Se Puede Dar El Lujo De Tener Dos Periodos Gobernando Y Que Hayan Cosas Que Desde El Gobierno De Hipólito Se Les Reclamaron Y No Se Han Resuelto Que Pasaron Los Gobiernos Del PLD Danilo Medina Leonel Fernández Y Hayan Problemas Que No Se Han Resuelto Todavía Basta Ya Basta Ya Ya Es Hora De Que La Gente Que Ponen A parir La Tierra El Laborioso Que Ponen A parir La Tierra Que Solamente Tiene Valor Que Solamente Esos Caminos Son Transitados Por Autoridades Cuando Hay Elecciones Peinando La Provincia Para Buscar El Voto ¿Verdad? Como lo hemos Escuchado Decir A los Políticos Cuando Están Haciendo Sus Mítines Si Tenemos Que Peinar La Provincia Para Buscar Los Votos La Vamos A Peinar Es decir Que La Andan Óyeme No Importa Con Vota Y Sin Vota Para La Selección Aparecen Peines Si Y Peinan La Provincia Y Cuando Ganan Entonces Aparecen Peines Bueno Hay un Tema Ahí Con Entre Educación Y La Ad